Debo agradecerle mucho al pueblo peruano, a la gente del Perú, por recibirme aquí en su tierra, abrirme las puertas de su casa, para que yo pueda expresarle todo mi sentimiento a través de mi canto. Obviamente tenía la ilusión de que quería cantar, de que quería hacer música afro-venezolana. No me imaginé que podía llegar hasta este punto. Yo te amo, te quiero, estoy tan feliz de que hemos recorrido este camino juntos. Te mereces todas las cosas lindas del mundo, tu voz, tu energía, me haces amar la vida, nos haces a todos amar la vida. Mi motivación también para estar aquí es porque estoy honrando la palabra de mi mamá también. Entonces me decía, hija, yo sé que tú lo vas a lograr, yo sé que tú vas a llegar al lugar que Dios tiene preparado para ti. Y yo creo que la palabra de mi madre hoy se está cumpliendo, porque el haber llegado aquí es algo maravilloso, que yo sé que a ella le hubiese encantado disfrutar. Creo que esto apenas es el comienzo de un camino que tiene muchísimos kilómetros, muchísimos kilómetros por recorrer. Así haya pasado 20 años para llegar aquí, bueno, faltan 20 más, en los cuales hay que seguir trabajando y hay que seguir entregándolo todo. Están abiertas las votaciones, no deje de apoyar a las voces finalistas. Primo, estamos en la ronda final. Qué alegría que podamos ver de vuelta a esta gran cantante poniéndonos a todos de pie y armando la vida. Así que gracias, gracias por eso al público de Perú, muchas gracias. Será el equipo de Noel quien levanta el trofeo junto a Beruska. Vamos a ver qué pasa, el público no deje de votar, por favor. Lo separó para la final. Canta una canción icónica. ¡Toro mata! ¡Toro mata! Se la juega en la gran final. Peruska, verdú. ¡Bravo! ¡Toro mata! ¡Toro mata! ¡Toro mata! ¡Alegría con mi gente del Perú! 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 Vamos a hacerlo, pase lo que pase Yo estoy ahí para ti Y eres lo máximo, te quiero mucho Yo más, yo te quiero más Pos finalista del equipo Noel Será ella quien levanta el trofeo, Dani Yo que tengo que decir, ya toda la gente Todos los días ha visto Yo soy fan de todos Y esta negra maravillosa Mi abuelito me decía, zambita, negrita Y puede que de repente el color no lo lleve por fuera Pero lo tengo por dentro Esto aquí, me lo mueves Esa sangre Sí, claro, y además está ahí tu familia Así es ¿Quién te ha traído, Perú? Ahí está mi papá Ah, que te ha traído Rosas el papá, creo Mi hermana, mi sobrino, mi familia hermosa A quien le agradezco todo, gracias hermana, te amo Te amo con mi vida Sí Tú no sabes todo lo que está aquí en mi corazón para ti El Perú está votando Y que viva Venezuela también Que viva Venezuela, caramba, y que viva el Perú Y Perú, gracias por albergar a tantos hermanos tan hermosos Y por permitirnos tener esta hermosura aquí Perú, gracias Dani Ciérrame la historia del Toro Mata ¿Cómo la conoces? Ahora que ya tienes un poquito más de aire Mira, Toro Mata yo lo empecé a escuchar en Venezuela Como tres años antes de yo venir aquí Correcto Y lo vi en una presentación de un grupo de acá Que se llama El Perú Negro Ah, Perú Negro, correcto Que había unos bailarines, eso me encantó Y yo con la persona que me lo estaba mostrando Yo le dije, yo quisiera cantar ese tema alguna vez Pero no sé cómo entrarle porque no sé cómo es la rítmica exacta De ese ritmo afroperuano Yo canto música afrovenezolana pero a veces no es lo mismo Exacto ¿Ves? Y yo decía, pero yo me tengo que estudiar este tema Yo me tengo que estudiar este tema De tanto, tanto que di Me dieron la oportunidad en la orquesta latino-caribeña Simón Bolívar de Caracas De hacer este maravilloso tema El maestro Alberto Vergara A quien le agradezco muchísimo por confiar en mí Me dio ese reto y lo asumí Con tanto miedo pero con tanta responsabilidad Y tantas ganas Que mira donde estoy ahora cantando Toro Mata Para el Perú y con gente del Perú Muchas gracias maestra Eva Por hacer mundial Este número a Celia La inmortal por hacer tan reconocido este número Y por llevarlo a nuestra tierra Por hacer conocer su música en nuestra tierra Muchas gracias Amén Gracias, gracias Dani me decía algo en Camerino hace un rato Y no sé si sea correcto Pero históricamente es la primer cantante Que está en una final mujer y venezolana En la historia de La Voz Perú ¿Eso es correcto? Sí, por ahí, si me dan el dato Mujer, no, eso, chicas Hemos tenido, el año pasado ganó Marce Me refiero a extranjera Ah, ok, ok Una mujer, digamos extranjera Sí, es cierto, es cierto Veru es la primera Ahí está el cariño del público De los paisanos venezolanos De los peruanos también Ya eso es ganar De los peruanos también Gracias Veru Ha sido un placer Vamos a ver qué pasa Mucha suerte Estamos en manos del público Por favor, nos vamos a sala de red Gracias Gracias